Bajo esta luna blanca Confieso mi amor hasta la eternidad Juntaré un puñado de estrellas Para mirarte cuando no estás Te contaré mi secreto Y del lucero de tu mirar Te abrigaré tus miedos Te alejaré a la soledad Hechas serán testigos La magia de nuestro amor De lo que me hacen tus besos Como provocas a la pasión Me tienes todo en tus manos Soy una llama del corazón Amor, bendito parto de su vida El último bajo de tu sabor Amor, eres solo mía Amor, eres el cielo de mi vida 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 Las piernas entrelazadas Te necesito para vivir Eres lo que más amo Quiero quedarme junto a ti Ahora sí estoy seguro Donde quiero morir Amor será solo mía Amor va a ser sobre mi vida Te necesitarás mi alma Y mi ardiente tan pasional Amándonos lentamente Hasta el final Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor